que ya el boletín 102 del Ministerio de Salud Pública. Adelante, Veloz. Boletín 102 correspondiente a este lunes 29 de junio del año 2020. La situación a nivel nacional es la siguiente. Tenemos un total de infectados de 31.816 personas, hay 443 casos nuevos, hay 733 fallecidos, hay 7 defunciones nuevas y un total de recuperados de 17.280 personas. En nuestra provincia, la provincia de Duarte, tenemos un total de infectados de 876 personas, hay dos casos nuevos, hay 87 defunciones, lo que significa que seguimos con cero defunciones nuevas y un total de recuperados de 717 personas. Como bien indicaba hace algunos minutos, hoy no hubo rueda de prensa, no se entiende la razón, no han especificado, sino simplemente este boletín lo subieron a sus redes sociales. Algo que es de mucha urgencia decir y que usted sepa, es que solamente quedan 46 camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos en el sistema de salud pública de la República Dominicana. Eso quizás es parte de la realidad que nos está comentando en las pruebas de prensa que estamos acostumbrados a ver a las 10, o pasada más bien, a las 10 de la mañana. Sigo insistiendo, en marzo nosotros estábamos mejor, aunque ahora hay más casos, y la razón es simple. En marzo nosotros teníamos miedo del coronavirus, no sabíamos lo que era, todo el mundo en sus casas, todo el mundo con el terror, mucha agua caliente, mucha seguridad, mucho gel, mucho alcohol, mucho buscar guantes, mascarillas, estar preparados. Entonces, en ese sentido estamos peor. Lo que hay que decir es que cuando venga el rebrote, que ya, o sea, cuando se diga de manera oficial, el sistema de salud de la República Dominicana no va a tener la misma capacidad de respuesta que tenía en el pasado mes de marzo, no lo va a tener.